Todos estamos trabajando en pos de que el lenguaje audiovisual se fomente, se aprenda, se transmita y me parece que esto, a partir de la ley de medios, lo que hace es que haya cada vez más voces y más posibilidades. Creo que la tecnología también acompañó, porque hoy tener una cámara y poder hacer una producción de calidad es algo mucho más accesible y creo que tenemos la oportunidad de contarnos desde cada rincón del país y eso es maravilloso. El proyecto de comunicaciones que encaró Celta, que es una cooperativa del sudeste de Tres Arroyos, el sudeste de Provincia de Buenos Aires, en donde avanza por un pedido de la comunidad misma para tener otra opción, al canal que ya estaba o el cable que ya estaba preexistente, tener otra opción para desarrollar una serie de servicios como es televisión, internet y telefonía a medio de una red de transporte de datos. ¿Eso qué genera? Sacamos una licencia en Celta y armamos una productora de contenidos para tener lo que nos exige la ley, una producción de contenidos locales diaria. Hoy estamos a mitad de camino, con más o menos el 50% de los hogares de Tres Arroyos pasados, con una competencia desleal por parte de Cablevisión muy fuerte, es la verdad, lo digo, porque hoy están, por donde pasa Celta, Cablevisión baja los precios, regala decos, ahora, en la otra punta del pueblo, donde no está Celta, sigue cobrando lo que cobraba antes. Nosotros somos un centro de producción audiovisual, una ONG, como consecuencia lógica surge tener un canal, estamos comprendidos dentro del 33% de la ley de medios, entonces a partir de ahí empezamos con el canal, obviamente no pensamos que iba a ser tan escabroso el camino, cuatro años, te das cuenta, pero como siempre hacíamos producciones regionales y de carácter documental, realmente lo sentimos muy bien porque llevamos una propuesta distinta a la gente que tiene televisión por aire, en la ciudad, en Corva, digamos, en el Valle de Tres Arroyos, donde nosotros vivimos, solamente tiene buena señal el canal 12-13 de Buenos Aires, entonces nosotros compartimos o competimos en el 50% del zapping, es uno o es otro, no hay más, y en eso nosotros, digamos, como tenemos los convenios con Telam, tenemos convenios, digamos, con Telesur, tenemos Paca Paca, Encuentro, Fútbol para Todos, estamos haciendo un trabajo social, nosotros nos sentimos como trabajadores de los medios de comunicación de toda mi vida, que este es el verdadero trabajo social, premiado el 11 de octubre aquí en Tecnópolis, cuando nos entregan, digamos, la autorización para funcionar como canal. Con Trama empezamos un plan de producción, el primer plan de producción de Trama consiste en la producción de micros, un micro que prepara cada uno de los miembros de Trama, de los canales de Trama, que cuenta una historia de algún medio cooperativo, puede ser su propio medio u otro medio. Esos micros hacen que cada canal hace un micro, pero recibe tantos micros como hicieron todos los demás, hace un micro, pero recibe 15 o 20, entonces lo pueden programar en sus propios canales. Por un lado, estamos generando producción colaborativa entre todos, pero por otro lado, también a Trama nos sirve fundamentalmente para ver cómo trabajamos, cómo estamos en cada ciudad, en cada pueblo, qué capacidades instaladas tenemos, dónde fallamos, dónde estamos mejor, de qué manera nos ayudamos de un canal a otro. En este momento estamos en el plan de producción, estamos terminando el primer ciclo de microprogramas que se llama Trabajando en el Medio, y estamos por empezar la segunda etapa, que son nuevos micros, y también empezar a producir formatos colaborativos entre todos los canales de Trama. Yo soy el secretario de la cooperativa Padre Mujica de Comunicación, Copamuco LTEA de la Villa 31. Es una cooperativa que arrancó hace un año y medio como una empresa recuperada, debido a que antes había una empresa que tenía a todos trabajando en negro, hacía cuatro años, y después de una serie de accidentes que tuvieron los compañeros, que no le reconocía nada, ni siquiera una aspirina, bueno, la recuperamos y fuimos a juicio, y él no se presentó, porque era más para perder lo que tenía que ganar. Y bueno, nosotros ahora, a ese momento estaba más o menos desmantelada, había más o menos 20 canales que se transmitían, y nosotros ahora fuimos reinvirtiendo y llegamos a 55. De los cuales, bueno, no sé si ustedes saben, la Villa 31 en general tiene un gran porcentaje de habitantes que son de diferentes comunidades, además del interior son comunidades bolivianas, paraguayas, peruanas, también hay un sector de brasileros, de uruguayos, inclusive ahora, en los últimos tiempos, llega una comunidad musulmana de africanos, hay cerca de 70, que también repiten sus culturas, sus costumbres. Entonces, bueno, debido a eso nosotros avanzamos también reproduciendo canales de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Cuba, de Venezuela, algo de Uruguay, de Brasil. O sea, ¿qué es lo que nos diferencia al resto de los cables? ¡Gracias!